Se fue la primera quincena de enero que nos dejó escenas bien calientes. Esto es Registrado en Cámaras, imágenes de la inseguridad. Recién empieza el año y ya tuvimos hechos realmente violentos en esta primera quincena. Tres jóvenes delincuentes entran a robar en un local de ropa en Palermo. Con tranquilidad uno lleva la mano a la cintura como si tuviera un arma que al final no tiene y dice esto es un robo, pero el dueño del local de Muculosa Amarilla y quien está con él se resisten. Y ahí empieza el show de las trompadas adentro de este negocio. Dos contra tres, pero los dueños resisten con toda su humanidad y terminan tirando una bicicleta, rompiendo todo a su paso y expulsando así a una costa de romper parte de la vidriera a estos tres bandidos. La reyerta, la pelea, siguió en la vereda y terminaron escapando los tres ladrones sin robar nada. Pero repartieron, eso sí, bastantes golpes a los dos que estaban adentro del local. Por las calles polvorientas de Merlo pasa un auto, levanta polvareda y detrás un verdadero escuadrón. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué tantas motos y autos juntos persiguen al auto que va primero? Porque los deliveries de esa zona, del oeste del Gran Buenos Aires, decidieron armar un grupo para salir a buscar a los que los asaltan. ¿Cómo les roban teléfonos? ¿Les roban las motos? ¿Les roban su dinero? Así los rastrean. En este caso rastreaban a este auto, donde llevaban un teléfono que había sido robado. Pero eso sí, cuando estuvieron a punto de alcanzarlo, tuvieron que cesar la persecución porque de ese auto fueron repelidos a tiros. A dos años del brutal crimen de Fernando Baez Sosa ocurrido en Villa Gesell, parece que no aprendemos nada. Esto pasó en Mar del Plata, una patota golpeando a un pibe a la salida de un boliche. Muchos miran y no hacen nada. Varios golpean al que está indefenso en el piso, que después, por suerte, logra pararse solo con algunos golpes, con contusiones menores. Pero esto pasó, como pasó en Gesell hace dos años, a la salida de un boliche. De madrugada, tal vez con bebidas de más, pero sin conciencia. Sin conciencia. Así murió Fernando. Así mueren jóvenes peleándose. Y esto sigue pasando, en este caso, en la costa atlántica. En Rosario, una mujer. Rocío discutió con un hombre que manejaba una camioneta. Atrás, en el auto, iba su hijita Renata, de cinco años, que asustada presenció como este hombre casi, casi agrede violentamente a su mujer. De hecho, lo hizo solo verbalmente. Renata, sentate atrás, Renata, sentate atrás. Roberto es quiosquero, tiene 21 años y se enfrentó al delincuente que entró a robarle al comercio. Y lo pagó, casi lo paga con su vida. Trece puñaladas, una detrás de la otra, le dio este bandido, este asesino a Roberto que fue salvado en el hospital de San Miguel milagrosamente. Una de las puñaladas le perforó el pulmón. Y además, sufrió varios cortes en el resto de su cuerpo, pero Roberto, Roberto sí, la puede contar. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.